Elizabeth Dupeyron es una actriz y escritora mexicana, con una amplia trayectoria que incluye guiones cinematográficos, telenovelas, series y programas de televisión, así como poesía y diversos escritos. Nació el 14 de enero de 1953 en Teapa, Tabasco, México, y es descendiente de siete generaciones de artistas. Desde muy pequeña, fue introducida al mundo del cine por sus padres, y a los cinco años quedó entre las finalistas de 5.000 participantes en el concurso Niña México. Sin embargo, su gran triunfo llegó a los seis años de edad en el Teatro de los Insurgentes, donde interpretó el papel de Helen Keller en la obra La Maestra Milagrosa, dirigida por Manolo Fábregas, recibiendo críticas excepcionales a una edad tan temprana. A partir de entonces, tuvo algunas participaciones en películas y en la serie infantil de televisión Viverolandia, compartiendo roles principales con figuras como Doña Prudencia Grifel, José Elías Moreno y su hermano Humberto Dupeirón. Su éxito en la infancia continuó con los protagónicos en las telenovelas María Isabel y Mujercitas, lo que la motivó aún más a seguir y amar la carrera actoral. Durante su adolescencia, actuó en producciones como El Carruaje y protagonizó la telenovela Tres Vidas Distintas, mientras cursaba la preparatoria. Posteriormente, retomó su carrera actuando en telenovelas como El Amor tiene cara de mujer y Mundo de Juguete, simultáneamente con su trabajo en cine y teatro. Participó en comedias como Mi marido es imponente y El marido soy yo, junto a Alejandro Suárez, logrando llenar todas las funciones de su temporada. A lo largo de su carrera, ha intervenido en películas clásicas como Torero por un día y ha sido protagonista en telenovelas exitosas que se extendieron con un gran número de capítulos como Dos Mujeres y Un Camino. En total, ha participado en más de 27 telenovelas y diversas series de televisión, entre las que se destaca No Empujen, una comedia que ha sido retransmitida internacionalmente por más de 15 años. Además, ha incursionado en una variedad de géneros, incluyendo drama, melodrama, comedia y farsa. Elizabeth Dupeyron también ha demostrado su talento como escritora. Presentó su ópera prima titulada La cadena de la década, una obra que aborda el tema del sida con humor negro. Esta obra fue editada y publicada por el gobierno de Tabasco, y fue presentada con éxito en el teatro lírico en una versión musical. Además, ha sido representada durante más de 17 años en el Instituto Politécnico Nacional, donde ha recibido múltiples reconocimientos. Además, realizó un diplomado de dos años impartido por Televisa para especializarse como escritora de telenovelas. En resumen, Elizabeth Dupeyron es una talentosa y versátil artista que ha dejado una huella significativa en la industria del entretenimiento en México, tanto en la actuación como en la escritura. El cine mexicano ha permitido que muchas actrices den el salto a la pantalla chica, y este es el caso de la hermosa actriz Elizabeth Dupeyron, quien ha triunfado tanto en el séptimo arte como en las telenovelas. Sin embargo, recientemente ha declarado que ha perdido las ganas de vivir debido a una dura enfermedad que la afecta. Actualmente, Elizabeth Dupeyron tiene 71 años y comenzó su carrera artística siendo una niña en la película El jinete solitario en 1958. Es hermana del también actor Humberto Dupeyron y tía de Odín y Natasha, quienes también son reconocidos actores. La actriz, nacida en Teapa, Tabasco, el 14 de enero de 1951, tuvo una actuación muy recordada en la película Torero por un día, en la que trabajó junto a Eulalio González Piporro, un gran actor del cine de oro conocido por sus personajes junto a Pedro Infante. Otra película que marcó su carrera fue Hasta el viento tiene miedo. Además, trabajó en dos producciones estadounidenses, Los bandidos y La pandilla salvaje. También es recordada por otros títulos como Macario, La edad de la inocencia, alias El rata, La maestra inolvidable, Locura de terror, Gutierritos, Yo pecador, María pistolas y Los adolescentes. En cuanto a telenovelas, ha tenido una extensa trayectoria, participando en al menos 30 títulos, entre ellos Gutierritos, 1958, Yo no pedí vivir, 1977, Colorina, 1980, Cicatrices del alma, 1986, Cenizas y diamantes, 1990, Dos mujeres, Un camino, 1993, Cañaveral de pasiones, 1996, Alma rebelde, 1999, Bajo la misma piel, 2003, Cuidado con el ángel, 2008, La que no podía amar, 2011, y La gata, 2014, entre otras. A pesar de su consolidada carrera artística, la vida de Elizabeth Dupeyron no ha sido fácil. En el año 2015, enfrentó una de las peores tragedias al perder a su primer hijo, Ramsés Salí Márquez Dupeyron, quien falleció mientras estaba en un retiro espiritual tras consumir una bebida que le causó efectos adversos. La actriz sigue clamando justicia por esta pérdida hasta la fecha. Luego de la muerte de su hijo, otro duro golpe afectó la vida de esta talentosa actriz del cine mexicano y estrella de telenovelas, ya que fue diagnosticada con Parkinson, una enfermedad progresiva del sistema nervioso que afecta el movimiento. Esta enfermedad, según ha declarado en entrevistas, no le ha permitido volver a trabajar. En mayo de 2021, Elizabeth Dupeyron sorprendió a muchos al declarar en una charla con el programa Sale el Sol que en ocasiones no tenía ganas de vivir, ya que su vida se ha complicado debido a su enfermedad y la muerte de su hijo. En septiembre de 2021, Dupeyron expresó que cree que su enfermedad fue provocada por los medicamentos que tomó para controlar la ansiedad y la falta de sueño que le provocó la muerte de Ramsés Salí, ya que ha sido una situación muy difícil de sobrellevar. Además, reveló que fue sometida a una cirugía de 10 horas en la que le implantaron un estimulador cerebral para ayudar a reducir el temblor. También anunció que un grupo de abogados reabrirá el caso de su hijo en busca de justicia.